Dime cómo te fallé Después que te di todo Dime cuál fue la razón Para que a mi corazón Pisotearas de ese modo Dime tú quién fue el culpable No es la primera vez que lo haces Pues deliberadamente Ya lo has hecho tantas veces De jugar con este Pobre tonto iluso corazón Pero qué le voy a hacer Si te amo con locura Ya no entiendo, no comprendo Si te di lo más hermoso Porque todo terminó Me hiciste grande Me diste las alas para que volara desde allá hasta el cielo Dijiste que yo era lo más importante en el mundo entero Tú eras el motivo Mi único motivo De seguir viviendo Me hiciste grande Me diste las alas Y ahora las destrozas Esto no es un juego Dices que te marchas Y porque las cosas al fin no se dieron Por mí puedes irte Por mí puedes irte Ya puedes largarte Mira Derecho al infierno Derecho al infierno Desde aquí hasta el cielo Dijiste que yo era lo más importante en el mundo entero Tú eras el motivo Tú eras el motivo Mi único motivo De seguir viviendo Me hiciste grande Me diste las alas Y ahora las destrozas Esto no es un juego Dices que te marchas Y porque las cosas al fin no se dieron Ya me vale madre Ya puedes largarte Derecho al infierno